Oye la gran vida como se me encontró Oye la gran vida como se me estrenó Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye la gran vida como se me encontras Si quieres saltar un baño yo te lo puedo bailar Y te lo hago una pena y luego me lo encuentras Si quieres también te rato yo te lo puedo bailar Con este ritmo lo bueno que no se puede bailar Si señor, oye la gran vida como se me encontró Oye la gran vida como se me encontró Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye la gran vida como se me encontró Y se comienza la fiesta cantando la razón Y ya se formó la tumba y la tumba del bombón Oye la gran vida como se me encontró 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 Oye la gran vida como se me encontró